Spencer Reed, Nielsen y Hammond en la línea defensiva con Kosis, Navet y Breslin en el medio campo y adelante aparece Stephanie Ferrer, bien conocida del fútbol mexicano, Leviana de Francia y Taylor con el número 35, el equipo que tiene hoy el conjunto Angelino, dirigido por Freya Combi. Ahí está justamente el once del equipo local y Leana, ¿sí salta México? Sí, México con Itzel González en la portería, Greta Espinosa con Cristina Ferral como centrales, Jimena López como lateral con Kenty Robles, en un medio campo con Diana García, Nancy Antonio, Caro Jaramillo y en el ataque Camberos y Turbide y María Sánchez, el director técnico Miguel Gamero. Correcto, ahí está Miguel Ángel Gamero entonces el encargado de este equipo que recién la semana pasada también Sara se anunció, ¿no? Cambios en ese sentido. Sí, desde que sale Mónica Vergara de la selección se toma a Miguel Ángel Gamero como interino a la espera del nombramiento del nuevo entrenador, que solamente faltan detalles, así lo dio a conocer John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, para cerrar a Pedro López, campeón sub-20 femenil con España. Van bien las negociaciones, pero no es un hecho, así que todavía se tiene que cerrar el tema contractual, pero todo pinta que tendremos entrenador español. ¿Qué tan positivo sería, Sara, la su llegada? A mí me gusta mucho el estilo que le ha impuesto a España, no solamente porque así juega España históricamente, sino porque él le dio su sello. Fue campeón del Europeo sub-19, campeón femenil sub-20, creo que ha cumplido con todos los procesos y sabe muy bien cómo sacarle provecho a sus jugadoras y creo que estaría el fútbol femenil en buenas manos. Bueno, pues ojalá que así sea y ojalá se acabe de confirmar entonces su llegada. La juez central, Daniel Chesky, será la encargada de impartir justicia acá en el Banco California Stadium. La casa también del LAFC, que le caben 22 mil espectadores y que hoy, de lo que podemos ver, está a 30, 40% de su capacidad. Arranca ya a los primeros 45 minutos México, molló la pelota y la mandó Nancy Antonio a cualquier lado. Iba a hacer saque de meta, pero le mete velocidad a Eisenhower, la guarda meta, para que no abandone el terreno de juego. Y entonces, Lange, el CFC, tiene la pelota. Eisenhower, jugando en corto por un costado, Spencer se abre. Tiene en este lado Megan Reed, se apoya atrás con Eisenhower y la presión de parte de Adrián Iturbide, que intenta incomodar. Balón que tiene México, abriendo hacia un costado, el balón se va justamente muy largo. Kenti Robles no va a poder llegar por esa pelota la capitana de la selección y habrá movimiento de mano. Una de las dudas que se tenía un poco era, ¿dónde iba a arrancar Camberos y María Sánchez? Porque las dos te pueden jugar en cualquiera de los dos perfiles, decide poner a Camberos por derecha y a María Sánchez por izquierda, acompañando a la delantera a Adrián Iturbide, a Bolli, detrás Jaramillo y en contención, sí, tanto Nancy Antonio como Dani García, aunque Diana García sí se suelta un poco más y deja, como la vemos ahí en el centro, solamente a Nancy Antonio. La pelota que ya juegan hacia atrás con Greta, Espinosa, Ail, lo que sé que mencionar, es muy precioso el uniforme de México, ¿no? Bueno, la verdad es que de los dos equipos, pero lo digo porque esta va a ser la equipación también de la selección que vamos a ver en el Mundial de Qatar. Precioso, a mí la verdad es que me gustó muchísimo de los dos, como tú bien lo dices, porque el de Langer City está hermoso también. Espectacular, con la playera blanca, algunos toques rosas, al igual que los shorts, un buen México tradicional, verde, blanco y rojo, los colores de la bandera, cuando acá intentaba hacer la maniobra individual, Scarlett Camberos, perdió el balón, intenta salir jugando, toca bien Lili Navet, el balón que va hacia atrás, tiene que apoyarse con Eisenhower, el balón que no va en dirección de la portería para no meter en problemas a la guarda meta. Y queda de alejarse de presión, Bolli, entre comillas, ahí tratando de incomodar un poco, marcando más el pase. Balón que tiene el Angel City. Y ya luego te platicaré, Bata, porque el uniforme, hablando del uniforme, el escudo tiene algo. ¿Ah, sí? O sea, bueno, tiene como sus detalles y el por qué. A ver, ahora nos cuentas después de esta jugada. Y el por qué viene Spencer, la persecución es de Nancy Antonio, intentaba hacerle individual, le roban la pelota, después Cristina Ferral tiene que dividir el balón, el cabezazo defensivo de Stephanie Ferrer, nadie le pone orden. Ahora Nancy Antonio, el balón que va hacia atrás. A ver, ¿qué nos tienes entonces con eso? Bueno, del escudo del equipo está inspirado en el halcón de cola roja del sur de California y con forma para imitar las palmeras del área. El escudo está inclinado en un ángulo de 22 grados para representar el año de ingreso a la liga que fue en el 2022. ¡Ah, espectacular! Todo medido, pensado, como el transportador de la primaria, ¿no? Me lo imaginé así, haciendo el escudo y marcando los 22 grados. Pero qué padre, ¿no? Porque hasta eso tiene su historia. Sí, espectacular. Y aparte ese tipo de cosas, esos detalles siempre son muy buenos, ¿no? Cuando sabes que atrás de un trabajo, por así decirlo, tiene tanta dedicación, tanto estudio. Sí, que todo tiene su por qué, ¿no? Los 22 grados es un por qué. Todo el nacimiento del equipo realmente es un esfuerzo de toda la ciudad, de toda la región. Tiene más de 100 accionistas, ¿no? Inversionistas de este club. Muchas de ellas mujeres y muchas de ellas mujeres empoderadas, como Natalie Portman, como Serena Williams, como Becky G, como Iba Longoria, como Abby Wambach. Es decir, del medio deportivo, artístico, musical. Del que me digas, todas han puesto su granito de arena en este club, como muestra del poder que pueden mostrar las mujeres uniéndose y llevar al fútbol al nivel que merece, ¿no? Espectacular, además desde 2010, ¿no? Desde Los Ángeles Sol, el equipo profesional femenil, desde ahí no existía otro profesional femenil hasta ahora. Cosa que se celebra y se aplaude. Cuidado que viene María Sánchez intentando hacer la maniobra individual, va contra la capitana Spencer. María hace el autopaz, adiós, se mete a la área de María de derecha. Le pegó con la pierna menos hábil, pero no hay problema para Eisenhower. La primera de María, ¿no? Que las conoce muy bien. Ella por parte del Houston Dash la hace muy bien sobre Spencer. Creo que sí se apresura un poco en el disparo, porque si iba a ser el disparo tenía que ser mucho más potente. También es cierto que nadie se le mueve en el centro, ¿no? Como para marcar un pase, pero es la primera de María que creo que será fundamental en ese bajón futbolístico que ha mostrado México. Es mucho también por ella, porque ella siempre ha sido una de las líderes en la ofensiva o la mejor jugadora en la ofensiva. Y cuando no está en su mejor momento, México lo recibe. De acuerdo. Pero qué buenos extremos tiene México ahorita, ¿no? Con María Sánchez y con Camberos, que Camberos está haciendo las cosas de forma muy bien aquí en la liga mexicana. Ahí está Freya Combi, que recién lo mencionábamos antes del inicio del partido. Pelota que tiene México. Pelotazo largo hacia adelante, fácil para Yasmín Spencer, la capitana. Jugué en corto para Stephanie Ferrer, de nuevo con Spencer, que manda pelotazo largo hacia adelante. Muy buena la intervención de parte de Gretz Pinoza. Cuidado, pueden agarrar mal parado a México. Pelota en profundidad, recuperó sin ningún problema en esa zona. Muy bien lo de Jimena López, balón que va hacia adelante, intentando recomponer. Spencer que no va a llegar, habrá lateral para la selección mexicana. Aquí está Miguel Ángel Gamero. Le ha encargado de esta selección momentáneamente. Un hombre de mucha experiencia en la federación, ¿no? Con diferentes categorías, tanto varoniles como femeniles, tanto como auxiliar, como asistente, como técnico. En varios equipos también estuvo dirigiendo y siendo auxiliar, 39 años. Así que ahí haciendo sus pirinos, ¿no? Porque sabíamos que estaba en negociación y hay que mostrar, se debe de tener un técnico, ¿no? No es porque él fuera a decidir grandes cosas, pero necesitabas un técnico para estos dos compromisos. Ahí están los aficionados que la pasan bien. Uno aficionado con la pelea de la Juve, otro con la pelea del LAFC. Sabemos que acá juega justamente el LAFC. Sí, un estadio que en algunas zonas del campo, no sé si se han fijado, cuando la pelota va rápida y raza, como que levanta esta arena. Aunque en algunos campos le ponen. Y que en algunas zonas del terreno del juego, usted en casa se puede fijar cuando venga un pase a alta velocidad, empieza a levantarlo junto con la pelota. Acá hay la infracción sobre Nancy Antonio Levy-Anne. Fue quien cometió la falta y habrá tiro libre entonces para México. Y estos 6, 7 minutitos, pues se ve un poco más el dominio, ¿no? De la selección mexicana sobre el New City. Sí, sin duda. Teniendo la posición en cancha enemiga, Jime intentaba tocar hacia adelante con María. La que van robando la pelota bien por Spencer. Invitar a la gente a que se comunique a través de las redes sociales, que nos haga llegar sus comentarios. Zarela, ¿cuál es tu Twitter, Zarela? Los esperamos en arroba zarela8. Bien, entonces, arroba zarela8 y... Arroba y Leana Dávila. Y el tuyo, Vaca. Andrés, guión bajo, Vaca, guión bajo, para que nos manden sus comentarios desde donde sea que nos están viendo. Estaremos leyendo todos sus tweets. Escríbanos a través de las redes sociales a que estaremos leyendo sus comentarios. Levy-Anne intentando hacer la maniobra individual. Tocó en corto, por el brazo largo hacia la izquierda. Cuidado que pueden agarrar mal parada a México. Aunque Kenti Robles está justamente defendiendo de buena manera. Nancy Antonio llegó a trabar y a ganar también el complemento defensivo de Cristina Ferral. Quiere salir jugando, le cae a Kenti. Hay problema para México. Acaban abriéndose un costado y cuidado que puede venir Camberos. A velocidad. Camberos que conduce, que va. La persecución es de parte de Cousins. Camberos. Bolli. Recibía de espaldas, pero es buena la marcación de Paige Nielsen. El balón que abandona la cancha. Y habrá movimiento de manos para la selección mexicana que... Parecía le iba a poner rápidamente en juego Bolli. Kenti... A distribuir. Toma su tiempo. El balón que va hacia adelante. Intentando ganar Diana García. Le rebota la pelota. Y habrá movimiento de manos para México. Brestling con la marcación. Y Kenti de nuevo. Intentaba desmarcar también Bolli. Ahí lo hace. Botándose un poco. Diana García se desmarca de manera perfecta. Recibe de espaldas. No hay nadie adentro del área. Por eso no van a colgar el esférico. Bolli entraba. Pero pierde. El balón que ya lo tiene Taylor. Intentando salir jugando. Casi intercepta por ahí Camberos. El balón que va hacia atrás. Tienen que sacarla. Tienen que reventar. Si no se pueden meter en problemas. Se van a meter en problemas. Juegan en corto. Bien lo de Navet. Extraordinario. Lo de Angel City. Que sale tocando con mucha categoría. No pierden la pelota. Y ahí está el jugador que se queda con el balón. Es un equipo de nuevo ingreso. Ya lo comentábamos. Apenas en su primera temporada en la National Women's Soccer League. Pero con buenas jugadoras. Con una idea de juego interesante. Lo que ha tratado de imprimir en el equipo. Su entrenadora. Freya Combi. Inglesa. Que ya tiene experiencia en esta liga. Con el Gotham. Con el Sky Blue. Juega bien. No sé hasta dónde le alcance. Por el momento no está en posiciones de clasificación. A la post temporada. Por así decirlo. Pero tiene muy buenos elementos de experiencia. E insisto. Con buena salida. Como en esa última jugada. Y también Zarela. Sabemos el esfuerzo que se hizo. Para iniciar este proyecto. Seguramente en unos años podremos verlo con otro rol más portagónico. Sí. Hoy no pensabas tal vez que calificara. Y está hoy en la séptima posición. San Diego Wave. Donde juega Alex Morgan. Por ejemplo. Que es la goleadora de este torneo. Es el número uno. Houston Dash está en segundo lugar. Kansas City. Portland Turns. Rain. Y Chicago. Que tienen mucha más historia en la liga. Pero lo que tiene este equipo te deja. Porque pareció un jalón también de Nancy Antonio. La juez entrándolo. Quiso marcarme. Parecía falta. Cuidado que Spencer lo puede robar. Tocó en corto Jimena López. A ver si Espinosa. Greta no se puede meter en problemas. Greta va a trabar. Acaba sacando la pelota como puede. ¿Qué ibas a decir Jimena? No. Que este equipo también. Pues es una mezcla entre jugadoras. Con muchísima experiencia. Sí. Este. Que han estado en selección de Estados Unidos. Y jugadoras también amateur. Entonces. La verdad creo que. Que es un equipo que te compite. Y te compite bien. Si lo está demostrando acá en el terreno del juego. Spencer que la va a poner en juego. Tomar ocasiones de Greta Espinosa. La primera intención. Stephanie Ferrer intentaba ganar. Revienta la pelota Greta Espinosa. Y otra vez habrá movimiento de manos. Spencer a ponerle en juego. Ya lo hace. Tocando para Levy Ann. La devolución es terrible. Y habrá entonces saque de meta para. La selección mexicana. Que también da muchísimo gusto. ¿No? Zarela ver. Esta cantidad de. De asistentes a un partido así. ¿No? Si tanto mencionamos. Que México va a Estados Unidos. La varonila. A. Pues a que los. Paisanos que andan por allá. Disfruten de su equipo. En el fútbol femenino es lo mismo. Uno cada vez gusta más. Sobre todo a través de la liga. Pero que cuando vaya a la selección. Tú hablabas al inicio del partido. De un 30 a 40. Creo que ya vamos subiendo. ¿No? Por lo menos en la parte de. De abajo del estadio. Se ve una mejor entrada. Y. Es disfrutar de un buen espectáculo. De ver a tu selección. De ver un buen equipo. Como lo es Angel City. Creo que la respuesta hasta ahora. Ha sido buena. Tanto en el partido. Quanto en Nueva Zelanda. Que fue. En el otro estadio. En el Dignity. Field. Ahora es aquí. En el banque. De parte de la IFC. Pero que bueno. Cada vez más gente. Apoya el fútbol femenil. En general. Y el lunes. ¿No? Y el. Bueno. Es festivo. Sí. Para ellos. Hoy es festivo. Para ellos. Acá en Estados Unidos. Pero. Qué bueno que andan por allá. Es verdad. Labor Day. Labor Day. Correcto. El balón quemada para Spencer. Que. No pudo controlar la pelota. Estaba levantando la vista. Estaba observando otro lugar. Que no fuera. Su recepción. Estaba pensando. Antes de recibir esa pelota. Pierde un poco de vista el balón. Y por eso no puede. Controlar bien el esférico. Jimmy López. Que pone la pelota en juego. Jaramillo. López. Jaramillo de nuevo. Se apoya hacia atrás. Antonio. Que no va por la pelota. Sí lo hace Greta. Y le va a dar toda la vuelta con Kenty. Robles. Ferral. Van a dar el pelotazo largo. Se levanta de la izquierda. Tensión. Tensión que puede venir Jaramillo. Y Jaramillo se puede meter al área. Y puede venir de centro. Hacia segundo. Palo. Pero nadie pudo cerrar. Antes la marcación defensiva de Hammond. Cerca. Ahí le estuvo México del primero. Sí. Muy cerca. Y claro que es muy buena para esos tiros de media distancia. Creo que no conecta bien. Y tampoco cierra a nadie para llegar a ese balón. ¿No? Sí. No. Nadie a segundo palo. Cuidado que esta puede ser. Boye. Intenta girar. Boye en corto. Jaramillo. Jaramillo ahora tocando hacia un costado. Cuidado que puede venir Kenty con el servicio. Boye. María tampoco llega. Zarela. Tiro de esquina. Pero ya aprieta más el conjunto mexicano. Después de 10 minutos ya tiene el balón. Ya tiene buena llegada. Ha encontrado espacio. Sobre todo por este costado de la izquierda. Primero María Sánchez. Después Jaramillo. Creo que sí le falla un poco el toque. Porque le marca muy bien el movimiento Boye. Pero es mucho más adelantado que lo que le pedía su compañera de equipo. Pero aquí otra vez. Cerca Boye. Que es una referencia en el área. Tanto de poste como rematadora. De muy buenas capacidades físicas. Sí. De acuerdo. Habrá tiro de esquina en punta de la izquierda. Nos acercamos ya. Al minuto 15 de la primera mitad. De centro que va elevado al punto penal. Acaba sacando bien la defensa. Jaramillo le puede pegar a puerta. O puede abrir. Jaramillo intentó terminar la jugada. El balón que va elevado. Le vuelve a Kera. Jaramillo solo por izquierda. Ya la vieron. El servicio elevado de Nancy Antonio. Que acaba sacando de nuevo la defensa. Spencer la capitana. Vuelve a perder por arriba. Cuidado que puede venir. Jime. Pero acaban ganándolo en el mano a mano. La gente que le aplaude. Y ya tocan en corto para Cousins. Que le pone calma. Spencer hacia atrás. Angel City FC. Sí le pone un poco de tranquilidad al asunto. Eisenhower tocando en corto. Wilson la pedía. Pero prefieren apoyarse hacia el otro costado. Y cómo vemos a México, ¿no? Por momentos en un 4-4-2. Y se empiezan como su dibujo ofensivo en un 4-2-3-1. Pero con mucha movilidad. Porque Caro Jaramillo mira dónde anda, ¿no? Sí. Y ella normalmente está como atrás de Bolli. Pero se integra Diana. Bolli llega. Y ocupan como muy bien los espacios. ¿Te dejo? Porque viene Taylor. Taylor intenta hacer daño. Juega hacia un costado. Cuidado que va picando. Stephanie Ferrer. Pero nada más hay una. Aquí le van a caer dos. Muy difícil para Taylor. Tiene que jugar hasta atrás. No había mucho acompañamiento. Y ya descargan hacia el medio campo con Navet. Velea con todo contra Lance Antonio. Navet que distribuye hacia un costado. Pero pierde rápidamente la posición de la pelota. Cuidado que puede por aquí. Diana García con Bolli. ¿Qué vas a decir? No. Que tiene mucha movilidad. Entonces no hay una jugadora como tal en su posición todo el tiempo. Sí. La línea defensiva y demás. Pero van a tener que tener cuidado. Porque al ir al ataque por momentos dejan dos o tres defensas. Tienen que estar atentas. Porque en un balón largo les pueden hacer daño. Sí. Sin duda. Hay que tener especial atención. Como parte de la jornada VIX. No te pierdas este martes. Celtic contra Real Madrid. Gratis. A partir de las 2.50 del Este. 1.50 del Centro. Y 11.50 del Pacífico. A través de VIX. Así es que el campeón actual de Europa. A defender su título. Mañana ya empieza la Champions. Champions. ¿Sarael lo gana el Real Madrid en Escocia? Lo gana el Real Madrid. ¿Sí? ¿Y? He aprendido a no ir en contra del Madrid. Hemos tenido malos años. Sí. ¿Cómo no? Pues es que yo le voy al Barça. Entonces decirte que gana el Real Madrid. Bueno, creo que los tres somos el Barça. Yo también le voy al Barça. Sí. Pero por eso digo. He aprendido a la mala a no ir en contra del Madrid. Y menos en Champions. Sí, sí, sí. Perlón que tocan para Nábet. El medio campo no se lo puede perder. Entonces usted sabe que en VIX tenemos absolutamente todo. La Champions. Y los mejores, las mejores competencias del mundo a través de nuestra señal. Aparte es gratis. Así que descargue la aplicación en el celular, en la tableta, en el televisor. Y disfrute de la gran transmisión que tenemos preparado para todos ustedes. Jiménez López dejó que la pelota abandonara el terreno de juego y entonces habrá movimiento de manos. La pone en juego. María puede hacer una buena recepción. Acaba cortando Megan Reed. El complemento defensivo es bastante correcto. Intentaba Stephanie Ferrer. Balón que abandona la cancha. Stephanie Ferrer nacida en España. Que además tuvo su pasado en el fútbol mexicano. Sí, no le fue tan bien como esperaba. Llegó con bombo y platillo a Tigres como la primera extranjera de ese club. Una de las primeras en la liga. Le costó mucho adaptarse al, en ese momento, esquema de Roberto Medina. Con la calidad que tiene Tigres, además, no tuvo tantos minutos. Pero bueno, se hizo de su nombre, se le siguió. Y ahora también acá en el conjunto angelino. Tigres ya enfrentó al conjunto angelino, por ejemplo. Los vencieron el Angel City 1-0. Pero sí, tiene su historia por acá. Pero creo que va a describir mejores historias todavía allá en Estados Unidos. Oye, y hablando de Stephanie Ferrer, para mí, mis respetos, la verdad. Es una jugadora que fue adoptada por sus hermanas. Porque su mamá tuvo problemas con drogadicción. Y las dio en adopción. Y tiene una libreta en donde le escribe a su mamá y espera algún día poder volver a verlo. Escribe todo lo que hace. Espectacular. Conocer ese tipo de historias. Que sin duda todas las personas, pues tenemos alguna motivación que nos mueve y que nos empuja para ir hacia adelante. Cosins con el balón. Tocando en corto. Ferrer no puede. Pedían falta. Y sí, le están señalando de parte de María sobre Spencer. Cerrella habrá tiro libre para el Angel City FC. Que poco a poco se sacude un poco el dominio de México. Sobre todo en Spencer, que es la capitana. Va, defiende, corre, ataca. Creo que sí hay un pequeño desplazamiento por parte de María. Y vemos cómo estira el brazo izquierdo María para tirar un poco a Spencer. Y a balón parado, veremos qué puede ofrecer el conjunto angelino. Angelino, que poco ha mostrado solamente Spencer y Taylor, para mí hasta el momento. Las que han intentado algo diferente. A ver si en este balón pueden probar ya Itzel González. Que poco la habías mencionado o la hemos mencionado en este partido. Tú que la acabas de mencionar. Sí, de hecho. Sí. Sí, sí, sí. La primera vez en toda la transmisión habrá entonces tiro libre. Atención, centro. Acaba haciendo disparo. Y siga moviendo esa pelota. Y se la quedó Itzel. Pero, ¿viste cómo engañó a todos? Hasta a nosotros. Porque pensamos que iba a ir a sus compañeras y no. Fue directo a puerta. Hizo una actuación, literalmente, de voltear a ver a sus compañeras, pero el balón iba a puerta. Y hasta la señal. Acá Daniel Chesky llamando la atención a Hammond. Pues sí que haya sucedido, pero está la llamada de atención. Será lateral por izquierda. Creo que obstruye un poco el despeje del conjunto mexicano. Porque desde que iba el balón en el aire, se escuchó el silbatazo y ya se detuvo la acción. Creo que no dejó que México sacara libremente el balón después del disparo que se queda en las manos de Itzel González. Como que le estorbó para sacarlo y marcó falta. Y era Levián, ¿eh? Era Levián quien estaba hablando con la central. La que hay infracción de parte de la selección mexicana. El diálogo de Diana García. Y ahora entonces tú le dices, fuimos a chocar las dos. Y me parece que sí, no había falta, ¿no? Le marca todavía, le dice, ¿qué marcaste? Y le hace un toque en el talón, el cual yo no vi, la verdad. Sí, no, no, no. Talón que tiene Megan Reed. Poniendo hacia atrás con Eisenhower. Mueve la pelota. Lengel Cirefzi intentando también Bolli incomodar un poco. Y de nuevo con Eisenhower. La gente que desde la tribuna canta, apoya, intenta animar a los suyos. Pelotazo largo, Jimé. Acaba cortando, pero le cae Stephanie Ferrer. Stephanie Ferrer puede hacer la individual tocando para Spencer. Atención que puede venir la capitana. Spencer entre dos. Spencer sigue, sigue Spencer. Le punteron la pelota bien, lo de Greta. Greta, por ahí estuvo jugándose el penal, pero sí tocó el balón. Es lo mejor que tiene Greta. Normalmente sabe cuándo barrerse y cuándo ir al balón. De repente sí se arriesga, como cualquier central. Sí. Pero es muy buena tiempista, ¿no? Justo saben dónde meter la pierna para evitar algo más, porque ya Spencer las había abierto, ¿no? El mar prácticamente se había hecho el espacio y estaba a punto de disparar o de ceder ya para el siguiente disparo. Pero creo que muy bien Greta, que se sigue ganando un lugar, ¿no? Muchos dicen, ¿para qué estos partidos? No, sino las selecciones tienen que seguir jugando y las jugadoras tienen que seguir demostrando el por qué son llamadas. De acuerdo. Poggi por velocidad acaba punteando a Megan Reed. No hay ninguna falta. Acaba anticipando la jugada. Ya la tiene Eisenhower. Espera que alguien le ejerza presión para liberar un poco a alguna de sus compañeras. Paige Nielsen la pedía. Uy, y se llevaba las manos a las rodillas. No tiene nada para fortuna de la selección mexicana. Spencer. Tocando hacia el medio campo, mueve en la pelota. María que intentaba anticipar. Spencer de nuevo, buena pelota en profundidad. Stephanie Ferrer, pero antes Greta. Acaba apoyándose atrás, encontrando a Itzel González. Cristina Ferral. Fíjate, ese lado derecho es el que casi no han utilizado, ¿no? Camberos, con la velocidad de Camberos que podría irse por esa banda. Buscan todo el tiempo de este lado con María Sánchez. Sí, muy poco. El sector derecho de la selección mexicana. ¿Crees que vaya a haber Zarela muchos cambios en el segundo tiempo? Te lo digo, sé perfectamente, es una copa, ¿no? Y tiene la seriedad de ser una copa, pero esperas que haya ahorita, me lo dices, muchas modificaciones. Porque viene Camberos y esta puede ser, cuidado, tocando en corto Camberos. Y viene Bolli, Bolli de zurda, Bolli. La recepción no fue la mejor, perdió un tiempo Zarela. Y además falta tiro libre. Cuando hablábamos de Camberos y de su velocidad, lo hace muy bien. Jala la marca y deja sola completamente a Bolli. Y ahí vemos cómo con su velocidad se lleva a su marcadora. La había dejado bien, pero en esa, creo que estaba un poquito atrás el toque de Scarlett. Y luego tampoco hace un buen control Bolli. La desperdicia y le termina marcando falta. Yo no espero, es que no sé, depende qué tanto sean muchos. Yo cinco lo vería, que son los oficiales, creo que lo vería correcto. No espero yo, o yo no haría más de cinco, precisamente por el tema de estar una copa en juego. Y porque realmente te tomas más en serio el partido, ¿no? No hacer cambios de todo el equipo prácticamente por todo el equipo en el segundo tiempo. Claro. Y seguramente así será por arriba. Intentaba ganar Jime. Si lo hace, le habrá entonces movimiento de manos para México. Y el Ángel Gamero que intenta dialogar con las suyas, darles algunas instrucciones para que puedan ir al frente, para que puedan encontrar la llave al cerro rojo de la defensa del Angel City. Intentando hacer la menor individual, Camberos va, se quitó una, sigue Camberos. Puede mandar el servicio, espera Bolli, continúa Camberos. Le quitó la pelota literalmente Kenti Robles. El servicio, María, no pudo contactar la pelota. México sigue, sigue ir llegando. Sí, llegando. Pero también sabes que creo que le falta a México atacar como la zona o el área que está en el segundo poste. Siempre. Porque las jugadoras están tan metidas en el área chica, pero como en el área de la portería, que no ocupan este espacio, y ahí el balón cuando se va podría llegar para alguien que esté ocupando esa zona. De acá la pelota que ya la tiene Eisenhower. La guarda mente del Angel City FC, México, que mínimo en estos primeros 25 minutos, Arela también respeta mucho la salida, no nos hemos visto presionar así desde el primer cuarto de terreno de juego. Prefiere mantener bien marcadas sus líneas, ¿no? Sí, no le da tanto espacio, pero no las presiona como para tener que dividir el balón. A pesar de eso, mira, terminan perdiéndolo muy rápido el conjunto angelino, no ha terminado por generar una de real peligro por ellas mismas, ¿no? Por propios medios y no solamente un balón parado. Pero bueno, me parece que México hasta el momento haciendo un buen partido, le falta el gol, pero lo está haciendo de buena forma. Yo por lo pronto les digo que la franja no se quiere dejar intimidar ante los Tuzos. El miércoles vive el duelo de Puebla contra Pachuca a las 8 del Este, 7 del Centro y 5 del Pacífico a través de VIX Plus. Suscríbete a tu pasión, los partidos que más te gustan están en VIX Plus y por solo 6.99 dólares al mes. Una súper oferta para que usted en casa, si no lo ha hecho, suscríbase ya. Puebla que dentro de todo está en la zona de clasificación. ¿Es a sus nueve empates? Sí, increíble. ¿Nueve o diez ya no sé cuántos lleva? Nueve empates, solamente una derrota. Una derrota, nueve empates, una victoria, ¿no? Entonces, dos victorias. Increíble lo de Puebla. Pues bueno, nada más un equipo puede presumir de haberles ganado. ¿Quién lo gana en este partido hoy? ¿Puebla o Pachuca? Yo voy Puebla. ¿Sí? Yo me quedo con empate otra vez. El décimo. El de sí ya me va a la... Como en el Puebla me va a la segura que se empata. Sí, de acuerdo. Nancy Antonio. Greta. Jimé López que recibe pegadito a la banda. Jimé distribuye hacia adelante. Atención, María Sánchez. Jimé de Nuevo tocó muy bien México. Diana pedía la falta. La juez sí le está señalando. Falta sobre Diana García. Habrá tiro libre para México. Que debe de empezar a aprovechar la pelota parada. Sí, aprovecharla. Y va para los dos equipos, ¿no? Digo, Angel City ha tenido solamente una balón parado, pero... Pues es un arma. Es un... Pues es una oportunidad de gol para los dos equipos. Y aquí, pues tienes muy buenas cobradoras. Sí, cómo no. Vendrá entonces el tiro libre. A pegarle María. Con la pierna derecha, Nancy Antonio. Van a acabar hasta cuatro adentro del área. María Camaga va a ser Nancy. María de Zurda centro que va segundo para el remate. De cabeza de parte de Jiménez López, que no puede encontrar portería. Cuidado con Boye. Se lleva una mano al tobillo. Es el izquierdo, Sara. Ojalá no sea de gravedad. No sé si ella misma se lastima al brincar o a alguien le cae encima cuando saltan, ¿no? Cuando caen todas. Porque incluso ahí enseña la agujeta desamarrada y el choque, ¿no? Ahí vemos ya el cuerpo médico. Creo que sí. Ya que está ahí, en el piso, justo la terminan... A ver, si acaso se ve. Sí, le caen encima. Le caen encima. Sí, sin querer, ¿no? Incluso no sé si es la propia Jiménez o la número 14, Paige Nielsen. Pero bueno, creo que va a poder contigo. Sí. Le quitaron el zapato, según pude ver, ¿eh? Como que se le desamarró. Entonces dije, mejor quítamelo y algo me lo pongo. Sí, sí, sí. Y la afición de México apoyando a los suyos. Incluso una playera de la América. Mira. Normal, ¿no? Aparte, estamos de gala, Sara. Estamos de gala, exactamente. Con el líder del campeonato. Como dicen por ahí, hace frío en la simple. Y es que si vieran a Sara, cómo viene. Muy bien, Sara. Viene de gala Sara. Sí, muy bien, Sara. Con la playera del Club América puesta. Y acá con la cervezota. El day for day, como dijo Sara, se vale. Claro. Y están disfrutando el partido. Además de que aprovechan también para el tiempo de hidratación. Es que sí, el calor no solamente en el... Bueno, aquí en la Ciudad de México, ¿no? En Los Ángeles también se siente en 32 grados. 32. Grados, centígrados. Ahora hacemos la conversión a Fahrenheit, pero sí... 32 es mucho. Es mucho calor. Sí, está bravísimo el calor. Está bravísimo el calor. Daniel Chesky, entonces, pide que sea bote a tierra. Juegue. No pasa nada y todo mundo la pasa bien. 89 grados Fahrenheit. Una locura. Y de hecho, tú veías las playeras de México, sobre todo. Pues ya con mucho sudor, ¿no? Sí, claro. Apenas a los 15 minutos. Y ahí vemos el por qué. Son 32 grados y sí está... Y no parecía, ¿no? Poco viento, humedad, no mucha, 40%. No parecería, pero sí, recordando que Los Ángeles son... Dos horas menos. Tres horas menos. Sí, sí, sí. Hay que recordar, sí, digo, están a 32 grados en tiros, 89. Entonces, Fahrenheit, para fortuna de las futbolistas, el sol ya se está metiendo a estas horas. Por eso no da de manera directa al terreno de juego. Pero aún así, el calor está bravísimo. Ferral hacia atrás, tocando para Itzel González. Cuidado, Itzel. Tocó en corto. Kenti están marcando falta sobre Itzel. Pero me parece que bien pudo haber dado la idea de la ventaja, ¿no? Sí, sí, pero... Es que intenta marcar todo, ¿no? Y ni a México ni a Angel City le gusta ese estilo, pero bueno, Daniel Chesky de Estados Unidos... Pero, ¿qué hizo? ...ha marcado absolutamente todo, aunque aquí no le entendí su marca. Es un pequeño llegue, creo, a Itzel González, ahí en el pie de apoyo, pero me parece que ni en la misma Itzel se quejó. Aquí pelota que tiene México con Nancy Antonio. Que puede ir hacia adelante. Todo Angel City, sí, espera en propio terreno de juego. Bien lo de María, prolonga, sí va a apoyar Jime. Y cuidado, que esta puede ser de peligro. Levantaron la bandera y posición adelantada. Y no se espera, Jime, ¿no?, de ver hacia dónde va la jugada. Se pierde un poco en el campo. Me parece que si era claro que estaba adelantada. Bueno, estaba por mucho. Sí, por mucho. Por mucho, por mucho. Creo que sí pudo haber corrido el lateral, ¿no? Como luego haces para poder ir desmarcando, pero aguantar la línea. Pero bueno, aquí le falló a Jime. Pero sigue siendo el costado izquierdo el de más peligro para México. Sea con Jaramillo, sea con María, sea con Jimena. Están aprovechando esos espacios. Veremos si por derecha puede Scarlett. Que a mí me sigue gustando mucho más por izquierda, tanto en el América como con selección. A ver si de repente puede dar la orden Miguel Gamero de que se intercambien la posición. Yo coincido contigo. Aparte, María también te sabe jugar por el lado derecho. Y sí creo que Camberos es mucho más peligrosa por el izquierdo. Y ahorita que lo que están haciendo es una línea de tres donde Jime, que es como lateral, se integra como carrilera y nada más dejan abajo a Greta, Cristina y a Kenti. Muy bien. Y a veces no. Y a veces meten a Nancy Antonio como la tercer central y por bandas. Y Kenti también es una jugadora que le gusta mucho ir al ataque. Y María desde la derecha, digo, hablando de esto de Camberos, que la cambiarás de banda, de sector. También María por esa banda buscando el centro para pegarle de sur, es interesante. Spencer de manos, jugando en corto. Stephanie Ferrer se intenta meter entre tres. No hay ningún problema fácil para Echel González, que se queda con la pelota. ¿Qué tanto extraña, Zarela, Tigres femenina María? Por supuesto que la extrañan porque es una gran jugadora. Pero creo que la llegada de Cano, sobre todo, quien ha tomado mucha esa posición entre Cano y Pollo, Cruz, se han alternado en esa banda derecha. Porque por izquierda está Ovalle. Creo que han hecho que, no que se olvide, porque se le quiere mucho, pero que sí puedan sobrevivir sin ella. Y mira, hablando de María, va a encarar y va a ganar. Cuidado, centro para Pollo. Bien cortado por la defensa de Megan Reed. Habrá córner, tiro de esquina. Híjole, creo que cuando llega ahí y quieres entrar, no está mala idea, pero creo que ella podría ir en el mano a mano o podría ir y encarar y tirar a portería. Sí, que se atreviera, ¿no? Ajá. Habrá entonces tiro de esquina en punta de la izquierda. Vendrá la pelota parada. A pegarle Nancy Antonio. Y hace la señal, cuidado, el centro que va cortado. A primer palo, acaba sacando bien la defensa, le va a pegar a puerta. Tiene que pegar la puerta, cuidado con esta. Caramillo prefiere abrir de nuevo. Juega a la izquierda Nancy. Esperan hasta seis adentro del área. Nancy la bicicleta, Nancy el centro. Tapado muy bien por Stephanie Ferrer. Se tardó mucho, me parece, Nancy Antonio. Esperaban seis compañeras adentro del área. Después falta. Falta sobre Jaramillo. Se tarda ahí, Nancy, ¿no? Es que es derecha, derecha, derechísima. Entonces se fue buscando su perfil, su perfil, su perfil. Se da cuenta de la defensa y nunca se lo cede. Y por eso cuando intenta el servicio, pues ya estaba bien cubierta. Porque si no, lo pudo haber dado, como en esta caso María, de primera pudo haberse entrado con izquierda, pero no la usó mucho. Ahí se vio lo que decía Azuaca de la arena. Y ahí salió. Sí, correcto. En algunas zonas del terreno de juego se ve que está muy concentrada. Cuidado que viene por acá. Kenty apoyándose en corto con Diana García. Puede mandarle servicio y prefiere tocar en corto. Camberos se va a animar. Camberos va a mandar el centro de zurda. Cuidado con esta. Mariano va a poder llegar. Habrá saque de meta. ¿Qué más nos tiene, Zarela? El Barcelona con Robert Lewandowski quiere demostrar que vienen por el campeonato este miércoles. Barcelona frente al Victoria Pilsen a las 2.50 del Este, 1.50 del Centro y 11.50 del Pacífico por Unimas, 2DN y VIX Plus. Y recuerda a toda la UEFA Champions League en Español disponible en VIX Plus. Oye, ¿qué jugador le va a costo? A otro que habían criticado mucho porque no he notado en su primer partido y dijo permítanme tantito. O sea, ya tengo 5, un 4. Y cuidado que viene María. María a encarar. María le va a pegar a la puerta a María. Y un desvío fácil, fácil. Además de que es el partido más fácil de esa fase del grupo. Sí, Bayern, Inter y Victoria Pilsen va a estar de locura. Porque todo el mundo dice, ¿y qué grupo le tocó al Barcelona? Sí, pero me queda claro que ni el Bayern ni el Inter están contentos de que les haya tocado el Barcelona. Porque en esas posibilidades de calificar dos, saben que uno de los tres grandes se va a ir a Europa League. No sabemos cuál. Y quieras o no, estos partidos contra Victoria Pilsen pueden ser clave. Sí, por la diferencia de goles y todo. Sí, sí, sí. La verdad, Barcelona se ha visto bien. Con Lewandowski, con Rafinha también, que lo ha hecho muy bien. Que su manda en Belén, en su momento está... Cuando juega o cuando está inspirado es de lo mejor. Y bueno, le ha caído hasta Eric García, ya notó, imagínense. Sí, sí, sí. Pelota que tiene Cristina Ferral. Nancy a darle toda la vuelta. La baja bien, gime la pelota que abandona el terreno de juego. No pudo hacer una buena recepción. Y habrá entonces movimiento de manos para el Angels CFC. Spencer a ponerla en juego. Y ya lo pone en circulación. Hace el medio campo, Spencer, cuidado, comprometió el pase. Casi llegaba Camberos a recuperar por ahí el esférico. Y el balón que lo acaban tocando en corto. Y le van a dar toda la vuelta. Por aquí ya va apareciendo Cousins. Abre a su encostado, cuidado que puede venir el peligro. Estefany Ferrer va a encarar a Ferrer contra dos. Muy buena. El escalonamiento. Después Nancy Antonio de cabeza. Muy bien lo de Greta. El balón que le vuelve a caer a Estefany Ferrer. Le va a intentar mandar el servicio. Atención, cortado. De buena manera por Nancy Antonio. El balón que le cae a Jaramillo tocando de primera. María pisa el balón. Intentaba salir jugando, pero va a trabar con todo. La pelota de Spencer. Después de cabeza, Cousins hacia atrás. Con Navet, Lillia apoyándose todavía más atrás. Encontrando a Megan Reed. A Megan Reed, esta número seis. Estuvo un año en un voluntariado como bombera. Sí, también creo que quería ingresar al ejército. Mira. Qué interesante. Sí, es que la verdad hay cada historia detrás de... Pues bueno, tú lo dijiste hace rato, ¿no? De todos, pero de las jugadoras hay historias tan interesantes y tan bonitas de lo que han pasado por llegar a donde están ahora. Y también hay que decirlo, el orden que tienen todas las instituciones de Estados Unidos y de Norteamérica en general, cuando haces algún partido de sus equipos, toda la información que te dan es espectacular. ¿Dónde estudiaron? ¿Qué promedio tenían? ¿Cuántos goles hicieron en la secundaria, en la prepa y en la universidad? En el recreo casi. De porteras pararon tres penales. Pero muy profesional. Sí, claro. Como debes decir, ¿no? Claro. Deberíamos de copiar ese tipo de información. Un cuidado que puede venir el escenso. El Angel City quiere el primero balón que va a segundo por el remate. La tajada. Espectacular de Itzel González que acaba volando y con la mano izquierda manda el tiro de esquina. Zarela cerca estuvo el primero. Pero con mucha libertad, ¿eh? Llega completamente sola Nave. Buscaba justo el rincón pegadito al poste. Y ahí estaba el remate por parte del conjunto de Angelino. Sí, perdón, ando viendo mal el número. Es wrestling. Hope Wrestling. Se confunde, Zarela. Sí, no, es que aquí en la lista la 28 es Nave y el 8 lo vi como 6. Sí, correcto. Disculparán. Pero sí, muy buen cabezazo, pero mejor la tajada. Sí, gran atajada de Itzel. Centro que ve elevado. Parecía que había una falta de parte de la selección mexicana. En primera instancia un galón de playera, pero la juez dice no hay nada. Cuidado con la contra. Camberos es rapidísima. Ataca dos, defiende dos. Esta puede ser de México. Camberos va. Camberos el auto pase largo. La guardameta va a salir y sí se queda con la pelota. Se antojaba para más. Sí, pero ¿dónde anda México? Perdóname, nada más se fue Caro Jaramillo y Camberos y las demás, nada. Sí. Que esa la tiene muy hecha Camberos, ¿no? La manda larga y sabe que por velocidad les va a ganar. Creo que aquí sí se pasó un poquito de fuerza y muy bien la arquera termina leyendo a Eisenhower la jugada, pero una muestra de lo que puede hacer Camberos, ¿no? Por eso pedíamos y decíamos que podía tener mayor velocidad por esa banda de la derecha o de la izquierda, la que me digan. Es de las jugadoras más rápidas de la selección en este momento que están de titulares, de la Liga MX Femenil también. Y además tiene un muy buen disparo. Así que aquí le quedó un poquito larga, pero esa es la idea con Camberos. Y acá viene María Centro, hace dentro del área. Bolli todavía no estaba en ella y no hay problema para que Eisenhower se quede con el balón. Megan Reed. Voyándose de nuevo atrás Eisenhower. Tocando para Megan. Reed que nada más amaga por pasar al medio campo. Cousins que levanta la vista, le va a dar toda la vuelta a Nielsen ahora. Acaba abriendo para Hammond. Hammond que abre hacia un costado. Breslin que controla. Otra vez atrás para Nielsen. Balón frontal. El problema para Cristina Ferral que acaba quedándose con una pelota en estos 40 y casi dos minutos. Y para ti, ¿quién ha sido mejor? Pues mira, es que creo que la posición ha sido mayor de México. De México, pero el tema es la contundencia, ¿no? Que no han podido tenerla, que no han podido llegar. Y así le permites esto a Angel City y en una de esas te va a marcar un gol. Ya han llegado muchísimo más, pero sí me parece que la posición ha sido mayor de la selección mexicana. Bueno, la más peligrosa de estos 42 minutos ha sido el cabezazo. Cuidado que viene Jaramillo, puede mandar el centro Jaramillo. Se tardó un poco, le cae a María, que puede mandar ahora sí el servicio. María Lina de fondo, María, centro que va. Razo, pantalla de parte de Boyi. Genial la pantalla Jaramillo. Jaramillo ahora de zurda, Jaramillo. La pelota acaba siendo rechazada por la defensa. Jaramillo que pelea. Jime también lo hace. Pide en falta. La juez dice que no hay nada. Le cae a Nancy Antonio y abre hacia un costado. Descargando para Kenti Robles. Creo que sí era, ¿no? ¿Falta? Sí, sí, sí. Mira Cambero, servicio. Razo, otra vez cortado. Bien por la defensa. El balón que le cae a Breslin. Acaba reventando la pelota para que ya la tenga de nuevo México con Ferral. La mayor rivalidad del fútbol mexicano se hace presente en el Superclásico. Cuando el América reciba a las Chivas este sábado 17 de septiembre. Las 9 de la Estre, 8 del Centro y 6 del Pacífico. Por una emisión E2D. No se lo pierda juegazo. El América que, bueno, tiene 7 victorias consecutivas. Y Chivas habla mucho ayer de la polémica. Pero poco se habla de lo pésimo que jugaron. De lo poquísimo que generó ayer en Toluca. Sí, sí, sí. O sea, generó los últimos 15 minutos, ¿no? Que es cuando el gol anulado y el penal, que era penal, que les quita. Pero creo que llega en buen momento los dos. Hace mucho no había un clásico con en buen momento los dos equipos. Totalmente. Tendremos un muy buen clásico. No se lo puede perder en una mega transmisión. Que vamos a tener para todos ustedes. María que pisa la pelota de tacto. Intentó decorar la jugada también en un recurso. No pudo encontrar a su compañera. Intenta salir jugando por ahí Stephanie Ferrer. Pero es buena la recuperación de parte de Diana García. Le roba la pelota y acaba apoyándose atrás. Kenti. Camberos. Kenti de nuevo. Pocos ha perdido, ¿no? No creo que vaya a agregar mucho el árbitro. Realmente ni atención, ni faltas en general, ni nada se ha perdido. Creo que han sido buenos 44 minutos. Un ligeramente mejor México, pero le sigue faltando el gol. Está llegando ya a 404 minutos sin anotar. Sumando los tres del premundial, el duelo ante Nueva Zelanda y este partido. Sí, sí, es para preocuparse. Cuidado que vienen por acá. Camberos le puede pegar. Camberos a la derecha. Camberos a puerta. Se fue muy desviada la pelota. Ahora Ilsa, que de meta. Sí, y cuidado. Porque si mal no recuerdo, el partido que tuvieron contra Tigres en el segundo tiempo es cuando les anotan. Aunque Tigres lo había estado haciendo bien. Y Angel City termina ganando con los cambios que hacen al segundo tiempo. Le funciona. Aguantan muy bien el primer tiempo. Y a ver qué nos espera en la segunda parte. El balón que ya la acaban tocando en corto con Megan Reed. Le quedan segundos nada más. A esta primera mitad más lo que agrega la juez central. Terrible la devolución de Stephanie Ferrer. Y habrá movimiento de manos. Y mira, justamente no agregan ni un segundo más. Terminan ya los primeros 45 minutos. El Angel City FC está empatando con la selección. Las últimas palabras que se dicen la capitana, las jugadoras. Pues ese ánimo de parte del equipo para poder salir lo mejor posible a la cancha. Mira, ahí está una de las modificaciones que se vienen. Ahí está Cari Rocaro, la número 8, mediocampista ofensiva que también ha tenido buena temporada. Cuatro goles en la National Women's Soccer League hasta el momento. Así que con su número 8 ya está en el terreno de juego. En unos momentos vamos a confirmar por quién ingresa, ¿no? Porque ya no pudimos ver como el electrónico para definirlo. Pero ahí está con su número 8 ya dentro del terreno de juego. Bueno, pues entonces ahí está Rocaro. Cari Rocaro. Ahora estaremos confirmando por quién abandonó el terreno de juego. Bueno, nos dice la producción que fue por Katie Cousins, la número 19. Ahí está, gracias. Gracias a la producción. Así que un cambio solamente, pero agárrense porque vendrán más en esta segunda mitad. Venga, Andrés Baca con el segundo tiempo. Venga, pues entonces ya está todo listo para el arranque de la segunda mitad. La jueza entrada, Daniel Chesky, va a hacer sonar su silbato entonces para que corra la pelota. Y acá arranca ya el segundo tiempo. Angel City FC contra la selección mexicana femenil 0 a 0. En la primera parte así quedaron donde la jugada más peligrosa justamente la tuvo el Angel City FC. Con el remate de Brendan, más allá de eso no hubo más. No hubo más aproximaciones. México por ahí Camero despertó antes de terminar el primer tiempo. La primera pelota que toca justamente Rocaro la pierde. Y después por acá viene Bolli. Dando hacia un costado, Diana García con la pelota se apoya hacia atrás. Encontrando a Ferral y le va a dar toda la vuelta con Greta. Esa dupla, ¿no? Que vemos tanto en Tigres como en Selección. Muy, muy sólida Greta y Cristina Ferral. ¿Cuál es la línea que más les gusta de la selección mexicana femenil? A mí en medio campo. Creo que es donde puede haber más talento y donde más jugadoras jóvenes hay también con buena proyección. Como lo vimos en el torneo sub-20, ¿no? Con Dani Delgado. O sea, en medio campo tanto en contención como ofensivas. Hablando, por ejemplo, para mí de Nati Maureón. O Dailina Viles, que es un poco más ofensiva. Creo que hay mucha calidad en esa zona. ¿Vil? Yo coincido con Sara. El medio campo que tenemos jugadoras en México es muy, muy bueno. Es que, bueno, también, ¿qué te digo? Porque las delanteras también me gustan mucho. Sí, 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 sí. Y no es que la línea defensiva, no. Pero normalmente como que todo el trabajo se da en ese medio campo. Kenty Robles tocando en corto. García otra vez para Kenty. Puede caer el primero. Centro tapado muy bien por Hammond. El balón que abandona la cancha. Habrá tiro de esquina en punta de la derecha para la selección mexicana. Y mira esto, ¿no? Kenty, que normalmente te hace eso. Hace ir al ataque. Pero me parece que es la segunda vez que la veo ahí arriba. Y María acaba de ejecutar el tiro de esquina. Con la banca mexicana unos metros nada más. María con la señal. María del servicio que ve elevado a segundo. Pues lo acaba sacando bien la defensa del Angel City FC. Hace piernas. Por ahí Jaramillo. Para acompañar la pelota y habrá movimiento de manos. También ahí está estos tigres. Sí, cómo no. De las playas de la América. De tigres, de... De muchos equipos. Seguramente habrá alguna de Chivas, ¿no? Siempre están también en los estadios. Aunque no las hemos podido observar. Oye, pero qué lindo. Porque esta compa Angelina... Pues el tema de lo que se trata es que son dos equipos con dos culturas y una comunidad. Como un amor compartido por el fútbol. Mira. Sí. Interesante y evidentemente positivo el mensaje que se quiere dar acá. La pelota abandona el terreno de juego. Y habrá movimiento de manos. Taylor intentaba presionar en esa zona Greta para Jime. López que habrá sido encostado. María puede encargar. María se puede animar. Pelota hacia adelante. Boji puede llegar. Boji. Cerca estuvo de llegar por esa pelota. Pero Eisenhower sale la sequeda con la pelota. Pero es muy buena la intención, ¿no? Por eso la felicita Boji. Le marca el pase muy bien. Le quedó un poquito largo. Pero esos pases no los había intentado tanto el equipo mexicano. Creo que iba a dejar con mucha ventaja Iturbide. Lástima que no puede llegar a ella. Pero no todo es llegar a línea de fondo. Creo que con esos servicios también se puede generar peligro. Y mira con esta jugada puede ser. Le va a pegar Jaramillo. ¡Atajadón! ¡Atajadón de parte de Eisenhower! Que a mano cambiada acaba mandando al córner. Y cerca a México de hacer un golazo. Muy cerca y con la especialidad de Jaramillo, ¿no? Esos tiros de media distancia que normalmente no lo falla. Y aquí, pues bueno, fue un paradón. Paradón de Eisenhower. ¡Uf! A mano cambiada, Zarela. Gran atajada. Y la jugada también. Son cuatro toques de primera entre tres jugadoras. De Jaramillo para Iturbide. De Iturbide, Jaramillo. Jaramillo, Scarlett. Scarlett se la deja a Jaramillo y le pegó. Precioso. Realmente la mejor jugada del partido hasta el momento. Precioso. María que le va a pegar a la pelota. Pueden acabar hasta cinco adentro del área. Centro que va muy cerrado. La pelota queda viva. Y así tal cual, por suerte, le cayó a Eisenhower después de un rebote. Se ríe, evidentemente. Bolli cerca. Y otra vez. Sí, siento que no conecta bien, ¿no? Le queda como incómodo. Y por eso es que no lleva tanta fuerza y le queda ahí en las manos. De acá ya la tiró en el Angel City que pone la pelota en circulación. Palón que va hacia adelante. El cabezazo es correcto. En esta zona de parte de Breslin sigue intentando. Por aquí Navet que gira de buena manera. Tocó para Hammond. Hammond ahora intenta encargar la marcación de Camberos. Pelota en profundidad. Le robotaron. Le sacaron el aire. Va a tener que detener el partido a Breslin. Aunque ya se reincorporó, no hay ningún problema. Incluso le ofrece una disculpa. Fue completamente accidental. Juegue. Y a tener la suerte, Witzel. No sé si no se enteró Daniel Chesky. Yo creo que no se enteró. Creo que hasta ahorita va a ver qué pasó. Pero bueno, si no la ve ella, que le diga su cuarto árbitro, ¿no? En este caso. Porque sí fue evidente el golpe que se llevó. Y ya mejor la sonrisita de no me dolió, pero sí me dolió. Aparte porque la distancia era muy corta. Sí, claro. Se lo tomaron a bien todos. Acá está la repetición. Sí. Al hígado le dices justo en el costado, ¿no? Y por eso se dolía. Y acá, pues bueno, la gente encargada de los cánticos, la porra, el aliento. Pues poniéndole este sabor, ¿no? Que siempre cae bien en el fútbol. Sí. Le repito, fue mejorando por mucho la entrada, ¿no? No sé si es de los 22 mil. Yo creo que por lo menos ya 10 mil sí hay. Y se me hace una muy buena entrada. Aprovechando, insisto, el tema que es este día festivo. Aquí hay una amarilla que me parece correcta. Ha sido un partido nada fuerte, nada ríspido. Pero Taylor sí le dejó ahí, nada más, el recuerdito a Iturbí. Y si le sacaba amarilla, nadie se quejaba, ¿eh? Rodillazo directo. Sí, sí, sí le sacó la amonestación, sí. Vi que se llevó la mano al... Ahí está, sí. Sí, 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 sí. Ahí está la amonestación para Taylor, que sí es... Le llega con todo y vendrá cambio por parte del conjunto mexicano. O'Valle con el 14 ingresará y sale precisamente Iturbí. De veremos cómo se acomoda el equipo mexicano, ¿no? Porque juega ahora con tres elementos de mucha velocidad por las bandas, sobre todo, como lo es O'Valle, como lo es Scarlett y como lo es María. Pero sin un referente en el área, en teoría. Así que veremos quién se acomoda por ahí. ¿Te gustó irle el partido de Bolli? Sí, sí me gustó, pero... Pero sí coincido con lo que dice Sara, ¿no? Habrá que ver cómo cambia, si cambia el sistema o... O si va a dejar a Jaramillo arriba o qué va a hacer. Porque si no deja un referente, una delantera no te deja. Sí, sí. Valor Largo hacia la banda de la derecha. Intentando con Kenty de primera intención. María que aparece, por lo visto, en la banda de la derecha. Hammond que recupera, balón que va hacia atrás. Si es que Scarlett es quien pasa al centro del área, o bueno, del campo. Alguna vez en el América lo hizo al principio de que llegó al club. Toma la banda izquierda O'Valle, que ella es la dueña de esa banda izquierda. Y cambia a María Sánchez ahora por la banda derecha. ¿Y te gusta Sarela Camberos ahí, atrás de la delantera? Para mí es mucho mejor por la banda izquierda. Creo que si vas a sacar a Iturbide, pues me te ha dicho Cervantes, ¿no? Que es la otra delantera que tienes. Pero bueno, está moviendo Miguel Gamero porque ni siquiera la pone detrás de la delantera. La pone como delantera y Jaramillo sigue detrás de ella. Pero bueno, algo habrán entrenado, algo le habrá visto. Y ya insisto, en los primeros partidos con Craig Harrington en el América jugó ahí también Camberos. Aunque no es su mejor posición. No, y coincido contigo, Sara, porque aparte Camberos es una jugadora que necesita espacio, ¿no? Por la velocidad que tiene. Y también, pues si sabes que Caro Jaramillo se lleva con Licha Cervantes, se conoce de sobra, pues poner a Licha ahí de punta con ella. Total, acá viene Kenti Robles a ponerla en circulación. Se bota Jaramillo. Pero nosotros no ponemos. Pero nosotros nada más platicamos. Espinosa con el pelotazo largo hacia la derecha. Bueno, el cruzamiento defensivo intentando también María. Va a trabar y va a perder el balón que va a su encostado. Cuidado con Levy Ann intentando ganar Kenti muy bien con el cruzamiento defensivo. Kenti también de lo mejor en estos 54 minutos. ¿He defendido muy bien en ese costado? Sí, ha defendido bien. Tampoco es que la han forzado al máximo. Pero yo me acuerdo con lo que dijo Ilke, que poco se ha ido al frente, ¿no? A lo mucho dos pasadas ha tenido por ese costado de la derecha. Creo que al no atacarla tan frecuentemente, pudo haberse sumado más al frente. Tanto ella como Jimena López lo intenta un poco más por naturaleza. Es una jugada que va más al frente. Pero creo que Kenti, la tía, como se le conoce, podría ser un poquito más aprovechando las circunstancias del partido. Y más, digo, como equipo que identifiques, ¿no? Que si todo el tiempo estabas yendo con Jimena por izquierda, pues en una de esas cámbiala porque puedes hacer muchísimo daño. Tienes a todo la Angel City todo el tiempo cargado al lado de Jimena. Por cierto, nos escribe Gerardo Islas. Le mandamos un... Nos dicen, nos manda un abrazo. Muy hermosos los dos uniformes. Saludos. Y sí, sí están hermosos, ¿eh? Dice saludos a la coach Ileana Dávila. Saludos. Danilo Ferretti. Le mandamos un abrazo. También a Fernanda. Le mandamos un fuerte abrazo. Arroba Navarro. Gracias por comunicarse con nosotros. Y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Un verdadero privilegio. Habrá lateral. México para ponerla en juego. Jimena López se cambió de balón. Pensé que le iba a agarrar las palomitas. Ya, caray. Se agarró el otro. Y ya la puso en juego. Pelotazo largo de Cristina Ferral. Cuidado. Ovalle que ya tiene la pelota. Jackie que gira. Ovalle en corto. Le regresaron la pared. Era buenísima la idea. Spencer acaba recuperando la pelota. Lo decías tú en la primera parte. Lo de Spencer. Sin duda de lo mejor de este Angel Seed. Ahora lo platicamos. Porque cuidado. Viene el equipo local. Abriendo hacia un costado. Cuidado que Breslin pueda arrancar. Breslin levantó la vista. Mete el centro hacia adentro. El área. Extraordinario. Después el disparo. De parte de Stephanie Ferrer. Bien tapado por la defensa. Y México puede venir con la contra. Otra vez Jackie Ovalle. Pero ya bajó muy bien el Angel City. Iba muy sola. Ya le había picado Scarlett. Pero eran dos contra cinco. Por parte del Angel City. Otra vez México es dueño del balón. Empieza a circular un poco mejor. Culmina prácticamente todas las jugadas. Y del Angel City no hay respuesta. Se entiende un poco. No tiene a las mejores jugadoras. O a todas sus titulares hoy en el campo. Porque el domingo juegan frente al Houston Dash. Y repito. Están peleando un lugar en los play-offs. Está ya la recta final del torneo. Y no es que no les interese el trofeo. Pero lo primordial es la liga. Así que por eso no ha hecho modificaciones. Por eso no tiene a todas sus titulares. Pero sí Spencer la capitana. Ha sido de lo mejor. A ver si nos regalan un ratito a Savannah McCaskill. Insiste. Una muy buena jugadora. Con grandes cualidades ofensivas. Por lo menos unos minutos. Y por supuesto a Jun Endo. La japonesa que ya veíamos ahí. La quiero ver. No sé si por el bien de la selección mexicana. Pero por el espectáculo sí. Ellas dos creo que deberían de tener minutos. En los próximos. A partir del 70, 75 por ahí. Pues ojalá entre McCaskill. Entonces siguiendo. Tenemos siguiendo de cerca. A ver si. Se vislumbra alguna modificación. Pelota que tiene México. La pantalla es muy buena. La deja ir Camberos. Pero se recuperó muy bien. También Hammond. Acaba amagando dos. Sale y después. Tocando de extraordinaria manera. Kenti que presiona. El balón que va hacia un costado. Breslin intenta salir jugando. Le robaron el balón. Pero con falta de parte de Camberos. Habrá tiro libre para el Angel City. Ya se está desesperando mucho Scarlett. No va. Choca. Pelea. Algunas sí son faltas. Otras no. Ahí tenemos a Endo. Gracias producción. Ahí está. Creo que ya habla la árbitra Daniel Chesky con Camberos. No sé cuánto más le puedan dejar en el campo. Creo que si no la vas a poner en su posición de izquierda o derecha. Mejor sácala. Por más que trates de aprovecharla. Ahí tienes a Licha que es una goleadora nata y que también creo que necesita minutos para reencontrarse con el gol en selección. Porque Chivas sigue haciendo goles aunque no la misma cantidad del torneo pasado. Pero sí necesita me parece reencontrarse con el gol en selección y creo que merece entonces Licha tener más minutos. Mira acá Kenti se enoja por la infracción. Acá se va a ver la repetición. Levián llegó tardísimo. Le dejó la patada. Saludos a señorita Águila. Le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, fanática de las águilas de la América. Todo mundo estamos contentos. Todo mundo está de gala. Disfrutando la luna de miel. Hoy déjenos festejar. Ya después no lo sé. Sí, exacto. Exactamente. Si llega el récord, Sarrela, le van a ganar mañana a San Luis. Sí, se llega la octava victoria. Muy bien. Y ya luego al clásico, no sé. Bueno, primero Necaxa. No va Necaxa, tiene razón. Doble jornada. Cuidado, viene por la izquierda el servicio. Le cae a Jaramillo. Parecía que podía controlar la pelota. Acaba rechazando bien la defensa. ¿Tú tienes algún equipo predilecto? Si quieres después me contestas. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Y después me contestas, Il. México, México. Sí, claro. Pelota que tiene Ferral. Kenti Robles. Abierta por derecha. Bueno, fue pase a ciegas. Kenti, que hace el esfuerzo para rescatar la pelota. Sí lo hace. Cuidado que puede meter en problemas. Itzel tiene que salir por esa pelota. Después la acaba anestesiando. Parecía Jaramillo. Lo podía lograr. Hammond recupera. Tocó hacia el medio campo. Buena pelota. Taylor intentaba antes. Antonio recupera la pelota. Y cuidado que puede venir México. María con el balón. María puede encarar. Va a buscar la zurda. María se mete al área. María de derecha. Tapado por la defensa. Habrá tiro de esquina en punta de la derecha. Te maneja muy bien los dos perfiles, María. Sí es más zurda que otra cosa, pero te puede desbordar de derecha. Aquí lo intentaba. Se le queda un poquito el balón. Por eso ya no puede hacer buen contacto. Pero es una de las jugadoras más completas que tenemos en la selección mexicana. Por eso cobra todo. Absolutamente todo. Mira, ahí estaba en la playera de las chivas. No me podía fallar la afición chiva también. Y acá se llama la atención a Camberos por estar en contacto con la guardia de Meta. Como que no permite muchas cosas, ¿no? Sí, no, no, no. No quise decirlo así. Sí, porque Camberos dice, yo estoy aquí parada. Sí, yo se me acerco. Claro. ¿Qué hago? Bueno, pues ahí está esta toma. Viene el gol, ¿eh? A ver si es cierto. María le va a pegar a María. El centro que va muy cerrado. A segundo palo. Acaba sacando bien la defensa. Jackie que hace piernas. Se siguen esperando cinco adentro del área. Cuidado con Jaramillo. Otra vez tocando para Jackie. Va a encarar Jackie. Va a encarar Jackie. Va a ganar. Pisó la pelota. Sigue Jackie. Freno de mano. Le robaron el balón. Muy buena la marcación en esa zona. Después, cuidado. Jackie adentro del área. Jackie, el servicio. Nadie pudo contactar la pelota. Sacó bien la defensa. Otra vez el desfriigo que va hacia un costado. Intentando Jaramillo. Sigue. Jaramillo. Falta clarísima. La juez central dice que no hay absolutamente nada. Parecía infracción. Pero Daniel Chesky dice que no la vi. Habrá lateral para México. A mí me queda la duda. Creo que sí es limpia la jugada. A ver. Es que sí le quita el... Yo veo que sí toca el balón. Puede ser. No sé qué. Creo que sí también hay un contacto en el tobillo. No justo en ese tobillo derecho que se toma. Pero a mí me parecía al igual que a Chesky que no había falta. Pero sí necesita la tensión. Lo cierto es que aprieta el conjunto mexicano. Lástima que en el tiro de esquina o en los balones parados una segunda jugada no llega rápido. Porque no tienen el espacio para disparar directo. Tienen que quitarse otra vez la marca. Lo cual obviamente habla del buen trabajo que hace el Angel City en esa posición. Pero bueno, veremos si se puede aprovechar en algún momento otra jugada balón parado. Por lo pronto la número 20. Ingresa Tyler Lucy. Es quien ingresa al terreno de juego. Ahí está ya lista y sale Connor 26. Breslin abandona el campo. También andaba ahí Endo ya lista con el número 18 para ingresar. Y Spencer se va a ir, la capitana. Ha dado todo en el partido. Y también está por ahí la número 9, ¿no? Sí, correcto. MacAskill, que es la que tanto había anunciado yo. Tanto pediste, Zarela. Endo a MacAskill al terreno de juego. Lo cual son buenas noticias para el Angel City. México tendrá que defender mejor. Y salió entonces Spencer. Y me faltaba una que haya salido. Que ahora lo corroboramos para... Ahí está Ferrer. Stephanie Ferrer. Es quien abandona el número 21. Estefany Ferrer y entró MacAskill y... Junendo. Y Junendo. Zarela tanto, las pediste. Pues ahí están. Ha iniciado la pesadilla. Y de verdad que sí, ¿eh? Porque son grandes jugadoras las que te van a dar. Bueno, ahora estaremos viendo. Mira, MacAskill va a presionar. MacAskill intentaba robar bien lo de Jack O'Valle. Se la quitó de encima el balón que va para Nancy Antonio. Poniendo hacia un costado. Mueve bien la pelota. México. Atención que puede venir el servicio. Jime que intentaba. Es buena, muy buena la marcación de parte de Lucy. Y después el auto pase. Gran jugada. Cae el primero y cae el primero y cae el primero. La pelota queda viva. Atención. El remate de Jacky que no llega. Kenty le pega de pierna derecha. Pero sin poca dirección. Y habrá movimiento de manos para México. Mientras les platico que este martes no se pierdan a la América contra el Atlético de San Luis a las 10 pm del Este, 9 del Centro y 7 del Pacífico a través de Unimás y TUDN. Bien, todos, pues no se lo puede perder. Ahí está América contra el Atlético de San Luis. Mañana. Unimás y TUDN. Juegazo. Juegazo. La América por el récord de ocho victorias consecutivas. O'Valle y el freno de mano. Apoyándose hacia atrás. Un Atlético de San Luis que inició bien el torneo. Pero ha sido un tanto irregular. Y bueno, contra el superlíder. O'Valle. Se va votando Cambero. Respeta la pasada. Jiménez. Qué buena bola de Jiménez. No pudo rematar por ahí Jaramillo. Acaban rechazando. Primera pelota que toca Junendo. Resbaló. Había tirado un túnel. Después acaba recuperando María. Balón que va hacia atrás. México con la posesión de la pelota. Y Nancy Antonio se mete en problemas. Cuidado. Puede venir la contra. Junendo. Atacan tres. Defienden dos. Y puede por acá caer. No. Se puede encerrar Junendo. Va contra todo mundo. Le robaron la pelota sin falta. Nancy Antonio también. Habrá lateral Zarela. Sí, lo hace bien el conjunto mexicano. Que no estaba bien ubicado. Pero va y presiona a Endo para perder el balón. Pero deberá tener mucho más cuidado. También ya veíamos ahí a Eva González preparándose para ingresar al segundo tiempo. Por parte de México. Veremos si Diana García o Nancy Antonio son quienes abandonan el terreno de juego. Ahora modificaciones en el medio campo. Porque sí creo que ha crecido en revoluciones el partido. Hay un desgaste de que jugaron apenas el viernes y ahora este día. Pero poco a poco creo que el partido de México ha sido bueno. Ha sido inteligente. Pero mientras no caiga el gol. Pues vamos a seguir hablando de que ya son prácticamente 430 minutos sin anotar. Sí, no, 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 no. Una pesadilla. Balón que tiene por acá la selección mexicana. Con Nancy Antonio. Saludos para John Estrada. Dice saludos desde Portland, Oregon. Hoy gana México en penales. En penales aparte. Le mandamos un fuerte abrazo, sí. A él y a toda la gente que nos acompaña en este partido. A ver si Daniel City no intenta ir hacia adelante. La recién ingresada McCaskill intentaba ganar a la hora de trabar esa pelota. Se lleva un fuerte contacto. No hay nada. Y por acá la tiene García tocando en corto. Nancy Antonio. Buena bola para Jaramillo. Y México puede venir con Jackie Ovalle. Jackie Ovalle le mete velocidad. Va contra Lucy. Jackie adentro del área. Lucy acaba ganando. Lucy entró con todo Zarela. Y la verdad parecía que a un jalón. A mí sí me parece que le dijo con permiso. Sí la jala. Sí, parecía que la tomaba de la playa. Bueno, como de la cintura. Sí, 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 de la cintura. Sí, porque todavía dio un paso más Ovalle intentando tener el balón. Creo que por eso no lo termina señalando. O quiero pensar que por eso no lo termina señalando. Porque no lo ve. Pero ya en un esfuerzo no puede quitar o no puede tocar el balón por ese jalón. Creo que era claramente penal para México. Totalmente. Y viene Jackie. Tocó otra vez Lucy. Que ha entrado muy conectada. Tal es Lucy. Después rebota la pelota. Intenta ponerse las pilas María. Pero sale jugando bien el Angel. Sí, y con toda la calidad. Rocaro. Después recibe la falta. Bueno, las que entraron de cambio y han hecho diferencia. Sí, han hecho diferencia y te decía, ¿no? En el partido contra Tigres en el segundo tiempo revolucionan al equipo y los cambios surten efecto. Pero ahora vamos a ver estos cambios por parte de México. Sale María Sánchez y Jocelyn Montoya entra. Vamos a ver a quién saca por Eva, ¿no? Sí, aquí cambia la posición. Montoya tomará la banda derecha y en el medio campo sale Diana García con número 20 e ingresa Eva González, que ya lo decíamos, estaba lista para ingresar ya al terreno de juego. Ahí está la número 16, Eva González, por parte de México. Ok, González, entonces, al terreno de juego. Una jugadora de América y una jugadora de Chivas. Montoya con el 19 y con el 16, Eva. Pelota que tiene entonces el Angel City. Jugando hacia atrás, tocando la pelota de un lado al otro. Ahora, fíjate, a mí me faltaría ver a... te dejo. Sí. Por ahí, cuidado que puede venir la maniobra individual, el freno de manos de manera correcta, se apoyan en corto. Cuidado que esta puede ser Eva González, apoya para que Enti abren hacia un costado. La vuelve a pedir, que Enti puede venir el servicio, dos contra uno. Atención con esta, el balón acaba siendo sacado por la defensa. Otra vez que Enti pelea con todo. Juega hacia atrás, Endo. Jun, Endo acaba tapando el esfero y que llevará movimiento de manos. Me faltaría ver a... ya que está Montoya y está Caro Jaramillo, me faltaría ver a Alicia Cervantes. Sí, si no es un tema físico, alguna desgasta, alguna fatiga muscular, yo no entendería por qué sigues buscando a Scarlett en la punta, ¿no? Como delantera, teniendo a Alicia Cervantes en la banca. Ella inició el partido anterior frente a Nueva Zelanda, no sé si por ahí hay algún tema de lesión, alguna molestia muscular, sea la que la tenga todavía en la banca. Porque si ya hiciste tantos cambios, pues no se entendería mucho. Y la vez vemos, si la vista no me falla, que me pasione, sí. En la parte donde están calentando las jugadoras de México, se veía a Kimberly Guzmán, se veía a Yamilia Franco, que también me gustaría verla en el medio campo por parte de Rayadas. Pero no alcancé a ver a Alicia Cervantes calentando, entonces creo que sí podría ser un tema físico. Sí. Del por qué no está en todo el terreno de juego, ¿ves penales, Arela? No, sí lo gana México. Venga, Ail. Yo también creo que no llegan a penales. Y mira Montoya, falta clarísima, habrá tiro libre. La van a ir a colgar entonces seguramente al área, pero había falta Nielsen, llegó muy tarde a la acción. De hecho, una gran jugada Montoya. Aquí está la repetición. Sí, se la quiso llevar. No, como la sujeta con las dos manos. Clarita, entonces la falta y vendrá el tiro libre. Jaramillo le va a pegar a Nancy Antonio, está la barrera, la distancia reglamentaria, nada más Junendo va a colocarse ahí. Oye, gracias a Laura Tristán, que nos cuenta que el papá de Scarlett, que es muy activo en redes sociales, pero cierto, puso su posición natural, es de nueve. Así jugaba en UC Irvine, que es su universidad. ¿Y bien? Pero la verdad, en el fútbol mexicano la conocemos mucho más por las ganas. Claro. Y digo, creo que lo ha de hacer bien, pero sí creo que es una jugadora con mucho más libertad por esas características que tiene, ¿no? Claro, sin duda. Vendrá a pegarle Jaramillo o Nancy Antonio. Antonio con el amague, Jaramillo, centro que va cerrado, esta puede ser... ¡El gol! ¡Gol! ¡Gol de México! El remate de Greta. Y acaba haciendo gol en propia puerta, pero México Zarela lo está ganando 1 a 0. Se tenía que aprovechar el balón parado, ¿no? Muy bien Greta Espinosa, que es una de sus especialidades. Mete muy bien el cabezazo. A Eisenhower muy bien la había detenido, pero ya de mala suerte le termina rebotando sobre a Megan Reed, que la mete en propia portería. Y decíamos, va a querer el gol de México. Ahí está. Autogol, sea como sea, ya anotó México y ya está ganando el partido. Y justamente decíamos, en la primera parte que tenían que sacar provecho de la pelota parada, pues acá lo hace. Sí, y bueno, quien no conoce a Greta Espinosa es una de las defensas que normalmente a balón parado te anota goles. Y siempre están buscándola a ella, ¿no? Y en el primer tiempo me parece que también hay otro balón parado y la intención es ir con ella nada más que no puede conectar. Y justamente cuando platicábamos o nos preguntábamos si iba este partido de esa penales, todos coincidimos en que iba a caer el gol y ahí está. México lo está ganando 1 a 0. Sí, desafortunadamente para Reed, pues termina por anotar en propia portería. Sí. Sí, acaba siendo en propia puerta. De hecho, una gran atajada a Eisenhower, ¿eh? Otro pelotazo hacia dentro del área. ¡Qué bien! Lo de Itzel González, que además se lo queda en un tiempo, Zarela. Muy buena intervención, ¿no? Que es de las arqueras más seguras que hay en el fútbol mexicano en el juego aéreo. Cuando sale, sale segura y normalmente se queda con el balón aguantando el golpe de rivales, de compañeras, del pasto, de lo que sea. Lo termina haciendo de muy buena forma Itzel González como en esta ocasión. La UEFA Champions League nos trae el partido más atractivo de la primera jornada. El PSG contra la Juventus este martes a las 2.50 del Este y 1.50 del Centro. 11.50 del Pacífico por 2DN y Bigs Plus. Y recuerda, toda la UEFA Champions League en español disponible en Bigs Plus. Maravilloso, no se lo pueden perder. El Paris Saint Germain que anda jugando una gran temporada con Messi, Kylian, Neymar. ¡Qué equipazo! Sí, equipazo. Y Di María enfrentándose a su ex equipo. Así que vamos a ver cómo le va a Blajovic. Va a ser un juegazo. Sí, Blajovic. Y justo te voy a mencionar a Blajovic que lo ha hecho bien ya con la Juventus. Una Juventus rejuvenecida, ¿no? Renovada, sin Dybala ya también, sin Morata, pero que está jugando bien en un duelo que será de lo mejor en esta primera fase. De lo mejor, Camberos. Línea de fondo, Camberos. No hay falta, no hay falta. Cuerpo contra cuerpo. Acabaron robando la pelota, pero era bueno el intento cuando sigue México con el balón. Intentando ya que Ovalle, que le ha dado mucha frescura por esa banda de la izquierda, aunque Lucy la ha podido controlar de buena manera. Saludos para Edith Ovar. Dice, saludos amigos desde México. Me gustan los Jessys de las Damas. Y mencionar que mañana juega la Champions, la Juve. Forza Juve. Y nos manda un video con su perrito guardián, que es como un French Poodle. Saludos también al perrito guardián. Viene Jackie Valle, centro. Esta puede ser. Cuidado, Camberos de zurda. Camberos, gol. Gol. De México, Camberos. Tomó la pelota dentro. Elena le pegó de zurda raso. No pudo hacer nada. Y la gente que le baila en la tribuna. Y Leana lo gana México 2 a 0. Sí, pero mira nada más, ¿no? Lo que, el daño que te hace Jackie Valle llegando por esa banda, mete una diagonal retrasada. Y Camberos, que esta vez sí no perdona, mete todo el pie y adentro. Ya vamos 2 a 0. Buena jugada, ¿no? Por parte del equipo mexicano, que sí, Ovalle le dio frescura por la banda izquierda. Muy bien, Camberos. Ahora sí se reparte el área, el equipo mexicano, porque siempre iban dos a la misma zona. Camberos se queda atrás. Le falla un poco el control del balón. Pero pese a ello, logra reaccionar con esa velocidad que tiene. Y de izquierda termina definiendo de muy buena forma. No sé si sea justo o no la diferencia de dos, pero sí la victoria de México. Creo que sobre todo en este segundo tiempo la trabajó. Y ahora sí, ha caído el gol por propios méritos. Y se acabó esa sequía y jugando bien el conjunto mexicano. Jugando muy bien México. La entrada de Jackie Ovalle, que le ha dado toda la frescura. Metiendo una asistencia. Y hay cambios, ¿eh? Entró Charlie, se fue Taylor. Un cambio más. Simon Charlie, con el número 7, es quien ingresó al terreno de juego. Y Taylor ya abandonó el partido. Perfecto. Pues entonces están las modificaciones. Simon Charlie entró a la cancha. 2 a 0. México lo gana. Una Jackie Ovalle que te da eso. Y profundidad, te da dinamismo. Te puede romper una defensa con la habilidad y la velocidad que tiene. Y lo ha demostrado. No, y aparte, si la pones a balón parado, el golazo que se acaba de meter de... Oligol Olímpico con Tigres. Camberos apoyándose atrás. Caramillo. Jackie. Antonio. Darle toda la vuelta. Kenti Robles apoyándose en corto. Cuidado que viene Montoya. Montoya que va a encarrar. Tira la bicicleta. Montoya y el freno de mano puede mandarle servicio adentro del área. Cuidado con esta acaba sacando. Y en la defensa de ese lado de Tyler Lucey. Después perdió la pelota, la recién ingresada Charlie. Y por acá viene Nancy Antonio. Buena pelota en profundidad. Le robaron la pelota. Intentaba ganar adelante Camberos, pero no pasa absolutamente nada. Y después viene Eisenhower. Reed ahora apoyándose para Tyler Lucey. Está más atrás. Bien la pelota. Reed hacia el medio del campo. Roccaro tocando para Lucey. Esta para McCaskill. McCaskill que da toda la vuelta. Tocando muy bien el Angel City, pero acá muy poca precisión. De repente el Angel City, Sara, tiene momentos de mucha lucidez. Que tocan bien, salen jugando muy bien. Pero luego este tipo de imprecisión. Sí, llega la imprecisión y pierden el balón con un rival. O en este caso por un costado. Les ha fallado ese toque para dar profundidad a la jugada. Creo que no ha sido el mejor partido del Angel City. Y yo voy a insistir. No porque no le importe. Pero obviamente su cabeza está más pensando en el duelo frente al Houston Dash. Del próximo domingo, del 11 de septiembre. Y aquí fue sobrellevando la primera mitad. Y cuando quiso ponerse seria con el ingreso de McCaskill y de Endo, se encontró un mejor México. Creo que por ahí viene también Mary Alice Viñola con el número 16. Ya dándole rotación a todo el equipo, su entrenadora. No porque no le importe el resultado, sino para seguirlo aprovechando. Y no nada más eso, ¿no? Porque aparte ahora se encuentra con la parte mental, ¿no? Donde ya tienes dos goles y que también eso termina por afectar. Ahí está Viñola con el número 16, quien ingresa al terreno de juego. Y con él el 99, Hammond, es quien abandonó el partido. Después de prácticamente 80 minutos de un buen esfuerzo. Y ahí veíamos a su entrenadora, a Freya Combi. Correcto. Pues entonces Viñola con la playera 16, que de hecho, es que pone la pelota en juego Endo. Que intentaba Kenti Robles de cabeza y el balón. Que ya lo tiene Nielsen. Puyendo a su acción costado. Por cierto, quédese con nosotros, porque al terminar el partido tendremos la premiación, la entrega. De la Copa Angelina. Evidentemente las medallas para todas las protagonistas. Al menos que Angel City responde en los siguientes 10 minutos. Lo estaremos viendo de parte de la selección mexicana. Así que quédese con nosotros, insisto, al terminar el juego. Por arriba, ganando bien la pelota. En esa zona, Navet. Por lo que lo perseguía Nielsen también. Jack O'Valle que le pone calma, juega hacia atrás. Encontrando a Jimena López. Y todavía más atrás con Greta Espinosa. No te pierdas toda la acción del mejor torneo de clubes del mundo. Frankfurt contra el Sporting Club de Portugal. Este miércoles a las 12 p.m. del Este, 11 del Centro y 9 del Pacífico. Por un IMAX y tu DN. Y recuerda, toda la UEFA Champions League en español disponible en VIX+. Bien, todos, pues no se lo pierdan. Buen partido también. Con VIX tienen absolutamente todo. Para toda la gente en Estados Unidos. Suscríbase ya. Bastante accesible. Las mejores ligas del mundo. Mejores competencias también. El balón que va hacia atrás. Saca de cabeza a Espinosa. Intentando Lucy. Le roban el balón. Jack O'Valle. Y es que México ahora de manera inteligente. Sara, con posiciones largas. Exactamente. Ha entendido el juego. Ha entendido que tiene la ventaja. Que tienen que transcurrir los minutos. Y toca el balón. Lo pasea de un costado al otro. Aunque aquí lo pierde. Sí, porque cuidado puede venir el equipo del Angel City. Y Greta sacando de muy buena forma. Abriendo otra vez hacia un costado. Viñola va. Viñola intenta. Viñola choca. Viñola quiere conseguir el tiro de Esquira. Y sí, lo acaba consiguiendo. Habrá pelota parada en punta de la izquierda. Sí, ahí se pierde el balón. Que es lo que no debería de hacer México, ¿no? De tratar de dividirlo. Sino tener ya la posición. Y como decían ustedes, ¿no? Tratar de llevarlo de un lado al otro mejor. Vendrá entonces el tiro de Esquira en punta de la izquierda. Si quiere reaccionar el Angel City, debe de ser ahora. Tienen que responder en este momento. Vendrá entonces el córner desde la izquierda. Segundo palo. Muy bien. Lo de Itzel González con el puño sacando. El balón que no va a permitir que abandone el terreno de juego. Jaramillo iba a mandar este pelotazo largo al frente. Donde gana bien Camberos. Pero no va a poder llegar a Montoya. Esquitzel ha estado muy fina hoy en la salida. Sí, realmente lo ha hecho bien. Creo que poco exigida. Pero lo que tenía que hacer lo hizo perfectamente. Creo que muy parejito todo el equipo mexicano, ¿no? De Envien. Ferral, Greta que tiene que ver en el gol. Cuidado, Zarela. Cuidado. Porque viene por aquí el City. Y esta puede ser Macaski. El centro para Endo. Había dos. Dos olas a segundo palo. Pero para Fortuna de México, el centro fue muy impreciso. Sí, ya es recta final. Pero hay que cuidar el resultado. Estamos hablando de que en general han jugado bien Nancy Antonio en la contención. Camberos, Ovalle. Pero todavía falta en este partido, ¿no? Creo que tienen que terminar la obra para irse con confianza a todo un nuevo proceso que empezará con vistas ahora sí al 2027. De acuerdo, Ovalle. Juega hacia atrás. El balón que va hacia el medio campo intentando por ahí. Eva González pedían falta. La jueza dice que no hay absolutamente nada. Le robaron la pelota. Y ya la tiene el Angel City. Jugando en corto. Apoyándose ya para Nielsen. Tazo para Lucy. Es interesante la actuación que ha tenido. Reagan en corto roba la pelota. Ovalle ahora tiene que apoyarse atrás. No hay ningún problema. Espinosa acaba tocando para Ferral. Y ahora Itzel González. Nos quedan... ¡Ay, Itzel González! Lo que estaba equivocándose. Se quedó con la pelota a pesar de que se ría. Oye, Taylor Lucy, una jugadora que tanto te defiende como te ataca, ¿no? Cuando entra en el cambio que hacen con ella. Aparece como lateral por derecha. Y en este momento ya está un poco más adelantada como una volante por derecha. Sí, correcto. Bien observado. Balón que va hacia atrás. Recupera bien el esférico. Nielsen jugando para Eisenhower. Apoyándose en corto para Reed que manda pelotazos hacia adelante. Poniendo el cabezazo defensivo de Jimmy López. Le vuelve a que era Jacky Ovalle que toca en corto. Jaramillo va. Jaramillo intenta. Estaba ya fuera de lugar Jacky Ovalle. Por eso no izquierda el esfuerzo por la pelota. Y Jacky Ovalle le dice, tenías que entregármela antes. Y creo que sí, Sara, se tarda un segundo y medio. Y por eso Ovalle ya estaba fuera de lugar. Sí, esa falta de comunicación al final, ¿no? Que me queda claro que lo de ya no arriesgar a Licha. Además, encontraste la ventaja, ¿no? Probar algo diferente con Camberos. Aquí lo que intenta justo Miguel Ángel Gamero. Que a él se le encomendó algo. Ahí está, ¿no? Una victoria, una derrota. Llamar a la gente. Cerrar los compromisos que se tenían. Pero para el mes de octubre, si mal no recuerdo, que hay una nueva fecha FIFA. Ya tendrá que ser el nuevo entrenador. Y pues empezará una nueva era, ¿no? Que muchas de estas jugadoras seguirán en ese proceso. Ovalle, por ejemplo, es muy joven todavía. Sí, claro. Y tiene mucho futuro por delante. Camberos también tiene 21 años. Así que hay buen material. Mira, Jaramillo le pegó a puerta. El esférico se fue muy desviado. Y habrá saque de meta. Está el aficionado. Que regresa la pelota con mucho entusiasmo. Y abre entonces pelota para el Angel City. Y el... La parte baja de la tabla quema y ellos quieren escalar posiciones. El miércoles no te pierdas. Mazatlán contra Atlas. A las 10 p.m. del este, 9 centro, 7 pacífico, a través de TUDN. Pues ya últimas llamadas, ¿no? Para el bicampeón. Yo ya no veo cómo se pueda meter. Creo que esa bicampeonitis fue muy fuerte para el Atlas. Y a ver, creo que acá sí se vale, ¿no? Digo, no para no meterte entre los primeros 12, porque creo que el Atlas tenía o tiene para meterse entre los primeros 12. Pero dos torneos sin descanso alguno. Tenía que pasarle factura en algún momento. Sí, tenía que... Yo no pensé que tan dramáticamente. O sea, creo que sí para terminar por ahí del 8, del 10 hubiera sido más normal. Pero perdió toda la fuerza defensiva, ¿no? Que sabemos que era su mejor arma. Sí, sí. Admitió muchos goles y Furch no está en su momento. Quiñones sigue siendo el que responde arriba, pero los refuerzos tampoco han marcado diferencia. Creo que se veía venir, pero no tan dramáticamente. Sí, total. Pura fiesta, mira. Mira nada más. La señora cantando, bailando. A ella no le importa quién gane, solo con que haya goles. Y la verdad, qué bueno, qué padre, ¿no? Esta unión entre Estados Unidos y México. Total. Y te apuesto que mucha gente vino a irla a disfrutar. O sea, más allá de una inclinación hacia el Angel City o hacia México, vino a disfrutar el fútbol. Claro. Para empezar bien la semana, le mandamos un abrazo a toda la gente que se comunicó con nosotros. Que nos acompañó en la transmisión. Muchas gracias por estar a nuestro lado. Y le insistimos, quédese. Porque tendremos la premiación al terminar el partido. Y esperemos que haya disfrutado su día feriado, por cierto. Labor Day, ojalá que usted en casa lo haya disfrutado mucho. Se haya desconectado un poco del trabajo. No haya contestado mails. Porque yo hoy recibí como siete mails en el trabajo y ninguno respondí ni responderé. Pero tú no estás festejándolo. Pero tú no estás festejándolo. Sí, tiene razón. Me uno, me uno. Tiene razón. Pero bueno, honor especial, evidentemente, reconocimiento a toda la gente que está detrás de estos micrófonos. Nuestros productores que a pesar de ser Labor Day, aquí están laburando, están entregando un gran servicio para todos ustedes. Reconocimiento. Y muchas gracias a toda la gente que hace esto posible. Amarilla por hacer tiempo. Daniel Chesky no, dice, no importa si es amistoso, si ya va a acabar, no. Y mira, me encanta en la tribuna también le sacan todas las amarillas ahí. Pero sí, por retrasar el reinicio del partido, se da la amarilla y ya la tienen yo. Cuidado, ¿eh? Endo tocando en corto. Puede venir la rajada y la amague. Fabuloso el amague. El caño afuera de lugar de Endo. Fuera de lugar de Endo. Sí, levantaron la bandera. Estaba en posición adelantada. Pero también hubo un choque fuerte al final de cuentas, antes de que se marcaran la posición adelantada. Y es justo ahí donde se toma la pierna, ¿no? Kenti Robles, la capitana. Que por fortuna no pasa a mayores, pero sí se había dado un fuerte golpe. Y vemos la jugada de lujo que habían intentado. Sí. Claramente él fuera de lugar. Charlie entró bien, creo que ha sido de lo más rescatable. Y ahí está el golpecito que se llama, o golpesote, no lo sé. En la pierna izquierda parece que es donde, mira, ahí está justamente haciendo algunos labores de estiramiento. Saludos a Ivani, a Lorenzo y al buen William. Y como lo decíamos, en Labor Day están laburando. Junto a nosotros. Endo con el balón. Intentando hacerla individual, el esférico que va hacia adelante. México que presiona, quiere robar la pelota a Montoya que hace el esfuerzo también. Por acá intentando Levian, el centro que va dentro de la rechaza defensivo correcto. Intenta girar Ovalle, jugó hacia atrás. Después intentaba tocar por ahí Eva González, el balón que va a su encostado. Ahí está ya el gráfico, como le decíamos. Tenemos la amarilla para Itzer González, la guardameta de México. Y vamos a ver cuánto se va a agregar. No creo que mucho tampoco, unos 3, 4, ¿no? Por los cambios, que por México no fueron tantos. Terminaron siendo, si mal, no cuento 3. Entró Ovalle, entró Montoya, entró González. Va a entrar Bianca Sierra y sale, me parece, Kenty después de ese golpe, que no la quieren arriesgar. Y fueron, bueno, 4 y 4 también del conjunto ángelino. Así que, sí, 3 minutitos. Mira, ahí están lo que se va a agregar y sale molesta, ¿no? Porque hay que recordar que las ligas femeniles también están en, bueno, están empezando temporada. La de Estados Unidos sabemos que se maneja aparte. Claro. Pero Kenty y el Madrid en la Liga Iberdrola y en la Champions, por supuesto, con una lesión, pues no le gustaría ni a Kenty ni a ninguna jugadora. Sí, no, 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 no. Balón que va hacia adelante. México puede buscar el tercero. Tocaron en corto para Eva González. Hacia atrás con Anci Antonio, que va levantando la vista. Se mete en Nancy. Le va a pegar a Puebla. Le va a caer a Jackie. Le va a caer a Jackie. Lucy acaba cortando la acción. Habrá córner en punta de la izquierda ahí. Híjole, ya tenía pensadísimo ese recorte, ¿eh? Se vio la intención de Jackie Ovalle de recortar hacia adentro, pero nada más que le leyeron muy bien la jugada. Se va a decir Nancy Antonio, ya se la intenté, ¿verdad? Sí. Pero no, creo que fue disparo, pero la iba a componer muy bien Jackie Ovalle. Mejor la actuación defensiva mandando a tiro de esquina. Y cuidado que México puede buscar el tercero del partido. Atención. Nancy Antonio con la señal. El centro que va elevado a segundo palo. Bien Eisenhower. Se quedó con la pelota. Le quedó el minuto a este partido. Eisenhower quiso seguir jugando rápido, pero no encuentra absolutamente a nadie. Por eso no va a poder mandar la pelota al frente de manera vertical. Pelota que tiene el Angel City. Intentando recuperar ahí la pelota a Ferral. El balón que justamente acaba cortando y habrá movimiento de mano. Yo creo que el trabajo de Eisenhower fue muy bueno, ¿no? Sí. Sí, pero de hecho en el gol en Broda y a Puerta es una muy buena atajada del remate de Greta. Después tiene mala suerte, pero había sido una gran atajada. June Endo tocado en corto. MacAskill, Endo de nuevo rechaza. Viene la defensa de la pelota que va hacia adelante. No encuentra a nadie. Le quedan segundos, ¿sí? Perdón, Eisenhower y Spencer es de lo que mejor vimos, ¿no? Del conjunto angelino. Entró bien Lucy, pero entró de cambio. Y también entró bien Charlie, pero... Con muy pocos minutos, ¿no? Exacto. Y esto me parecía falta, que la juez no va a señalar. Se va a acabar el partido y México va a ganar la Copa Angel. Dos por cero al Angel. Siri Yau Valle la va a cuidar. Esto se va a terminar, señoras y señores. La juez todavía no voltea a ver su reloj. Hablo de Daniel Chesky. México sigue tocando. Le pone calma. Montoya en corto. Bianca Sierra va a mandar el centro elevado a segundo palo. Pero Lucy acaba cortando y se termina el partido. Bueno, parecía. Se había llevado el silbato a la boca y también el reloj va a esperar a que renuden. Y ahora sí, se termina el partido. México lo está ganando y lo ganó. Dos por cero. Y van a cargar la Copa Angelina en Los Ángeles, California. En el Bank of California Stadium. México lo ha ganado.